¿Por qué? Esa niña como juega Ay, abuela, esa niña como juega Ay, abuela, como me gusta jugar ¿Cómo es? ¿El cordelito? La cuerdita, la cuerdita La cuerdita, la cuerdita de la niña La cuerdita Así es donde se dice la niña para que pueda hacer un poco de peso Sí, sí, sí No, abuelo, no le digas gorda No le digas gorda Ya no me gusta, ya no me gusta Es un poquito bruto Es verdad